Producción es el pollo presenta... Él es tomate, y ella es zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate. Ella es zanahoria, y él es un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. Cantando. Había una vez un tomate chiquitito, había una vez un tomate chiquitito, que no podía, que no sabía, que no podía... ¿Qué haces? Canto una canción. Ya, pero ¿qué canción es esa? Una que me he inventado. Pero la melodía me suena. Es como de otra canción que ya existe, ¿no? Bueno, sí, la he parodiado. Me he basado en la canción del barquito chiquitito, y he hecho mi propia versión, cambiando el concepto de barquito por tomate. ¿Y qué es lo que no puedes hacer? ¿Qué? Sí, ya sabes. O sea, la canción del barquito chiquitito habla de que el barquito no podía navegar. Pues si cambias barquito por tomate, ¿qué es esa cosa que el tomate no puede hacer? No te sigo. A ver, no vas a decir, un tomate que no podía navegar. No, eso no tiene sentido. Los tomates no navegan. Por eso pregunto, ¿cuál es esa cosa que tú intentas hacer, pero no consigues hacer? ¿Te refieres a cómo sigue la canción después de que me interrumpieras? Sí, eso. Ah, no haberme interrumpido. Ahora no te lo digo. Oh, venga, ¿qué más te da? Si ibas a decirlo igualmente. Estabas cantando. Lo habrías dicho en voz alta y yo lo habría oído. Sí. Pero me has interrumpido, así que ahora te quedas con la intriga. ¡Holín! ¡No quiero quedarme con la intriga! ¡Se siente! ¡No, espera! ¡Ya sé! Te lo diré. A cambio de algo. ¿El qué? Que me enseñes lo que hay en la caja. ¡Uuuh! No, tampoco me importa tanto. ¡Jolín! Un tomate chiquitito que no podía, que no sabía, que no podía... ¡Ja, ja! Pensabais que os lo diría a vosotros por esperar hasta el final de los créditos, ¿eh? Pues no. Pero igualmente, enhorabuena por quedaros hasta el final. El mundo necesita más gente como vosotros. Y tranquilos, no sabréis cómo sigue la canción, pero tampoco os iréis con las manos vacías. Como recompensa por llegar hasta aquí, ¡obtenéis esta felicitación! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Un fuerte aplauso por esta gente que se queda hasta el final de los créditos! ¡Sois los mejores! Y aquí tenéis un póster para conmemorar vuestro logro. Si ponéis vuestro correo electrónico en los comentarios del vídeo, os lo enviaremos con una dedicatoria. Y luego podréis imprimirlo o tenerlo de fondo de pantalla o lo que queráis. Y poned también vuestro nombre para que podamos hacer la dedicatoria personalizada. ¡Totalmente gratis! El único precio es haber mirado todos los episodios de Tomate y Zanahoria hasta el final de los créditos y seguir haciéndolo hasta que acabe la serie. ¡Nos vemos en el siguiente episodio!